Muy buenos días, es todo un gusto acompañarlos en esta mañana mitad de semana de regreso con ustedes, por supuesto, con toda la actitud, detalles meteorológicos, con lo que nos espera en el territorio mexicano. Seguimos todavía con el calor a nivel nacional, precipitaciones en algunos sectores, fuertes precipitaciones para puntos del noreste, así como también en el centro del país. Ya lo estaremos viendo mientras tanto en esta jornada con 16 grados arrancamos, aunque la tarde se sigue elevando la temperatura hasta los 30 grados, chubasco y tormenta en un cincuenta por ciento, importante destacar que ya durante la noche esta persiste solo en un veinte por ciento con veintiún grados. Hacia lo largo de la semana calurosa de treinta hasta treinta y tres grados, la lluvia va disminuyendo, las temperaturas aumentando cincuenta por ciento jueves, viernes, treinta por ciento, ya el sábado se descartan estas condiciones y así le damos ya la bienvenida también a la lluvia en puntos del Estado de México. Ecatepec hasta veintinueve grados, Tlalepantla, Tizapán también, Naucalpan, tormenta eléctrica, precipitaciones presentes, así como también en Puebla catorce con treinta y un grados, miércoles en un veinte por ciento, jueves, viernes y sábado, ya esto se va descartando gradualmente. A lo largo de esta semana en Toluca nueve con veinticuatro grados, miércoles con chubasco y tormenta, cincuenta por ciento para los días miércoles, también jueves, ya el viernes va disminuyendo. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna llena, hasta el día de mañana le damos ya la bienvenida a una luna menguante. Haz aquí la información, que siga disfrutando mucho su jornada y que desea que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días.